Bueno, Tolongo, muchas gracias, pero es que estábamos en los muiscas. Bueno, sí, claro que sí, ellos se ubicaron ahí en la parte del altiplano cundiboyacense y además debemos recordar que ellos fueron muy, pero muy importantes en la orfebrería. ¿En la orfebrería? ¿Y qué es orfebrería? Bueno, pues la orfebrería tiene que ver con realizar artículos a partir del oro, la plata, también el barro, ¿no? Entonces ellos fueron muy, muy, pero muy importantes en eso. Pero los que tuvieron más desarrollo fueron los quimbayas. Ellos tenían figuras antropomorfas y antroposomorfas. Venga, ¿cómo así? Antropomorfas. Primero eso, antropomorfas. Sí, la figura antropomorfa es que tiene imagen o se asemeja a la figura humana. Ah, bueno. Y la antroposomorfa, pues claro, zoo de animales. Entonces que tiene la figura, la antroposomorfa, es que tenían figuras que mezclaban lo humano con lo animal. ¿Sí? Entonces ahí encontramos también esa figura. Yo me acuerdo mucho, Alberto, que se hablaba mucho del poporo quimbaya. Ah, el poporo. ¿Y qué era el poporo quimbaya? Pues el poporo quimbaya era una herramienta, un artefacto, pues obviamente de orfebrería, ¿sí? Que hacían ellos, que tenía forma como de una vasija alargada. Ah, bueno. Eso es importante entenderlo. Pues yo sé que se han encontrado muchas, pero muchas figuras indígenas en las famosas extracciones que se hacen y tienen un nombre, pero se me olvida. ¿Usted qué lee tanto? ¿Cómo es que se llama eso? Pues, ah, las huacas. Ah, las huacas. ¿Pero qué es las huacas realmente? No, no, no. Pues las huacas tiene que ver con exactamente eso. Cuando empezamos a buscar y a buscar en la tierra, ¿sí? Habían artefactos que ellos habían enterrado y que se quedaban allí. Y entonces de ahí sacábamos las vasijas, el oro, bueno, todo lo que ellos hacían desde la orfebrería. Ah, ya, ya, ya. Interesante aprender eso, ¿sí? Ve ahí. Y sobre lo religioso, que ellos también eran politeístas aquí en Colombia. Claro que sí, sí. Ellos creían en varios dioses. Por ejemplo, los muiscas. Los muiscas creían mucho en el dios sol, ¿sí? Y entonces le daban todo, todo, todo el poder al sol en lo que tenía que ver, por ejemplo, con la agricultura. Ah, o sea que ellos decían que la energía del sol, pues, era muy importante para sus cosechas. Claro que sí, claro que sí. Y además, pues recuerden que los indígenas tenían mucho, pero mucho respeto a la tierra. Por ejemplo, en gran parte, un gran, en varios territorios indígenas se habla de la Pachamama. La Pachamama y eso que, bueno, para ellos simboliza como la madre tierra. Ellos tenían pero mucho, mucho respeto a la tierra. Y es un llamado, niños, para que recordemos que ese espíritu indígena tiene que estar en nosotros porque actualmente la tierra la estamos destruyendo. Por eso, tenemos que evocar ese amor por la tierra que tenían los indígenas para hablar acerca de eso. Nuestra Pachamama y el respeto por la tierra. Muy importante, Tolongo, lo que estás diciendo porque mira que ahora estamos en lo de la pandemia, ¿sí? Y nosotros empezamos como a tomar conciencia de la necesidad de cuidar nuestra tierra, ¿cierto? Tenía que pasar eso. Claro que sí, claro que sí. Entonces, es una invitación, niños, para que reciclen, ahorren agua y tengan ese espíritu indígena en ustedes también de preservar nuestro territorio, nuestra tierra. Muy bien, Tolongo, eso es una buena reflexión para ustedes, niños, que les está dejando Tolongo el cuidado de la tierra. Eso es muy, pero muy importante. Bueno, Tolongo, y hablando de actualidad, ¿qué pasa con esas culturas indígenas en la actualidad? Bueno, pues lamentablemente debemos decir que los europeos que llegaron acá nos dejaron un gran desastre cultural. ¿Cómo así, Tolongo? Sí, sí, pues resulta que hay muy pocos en Canadá, le llamamos esquimales, ¿sí? Hay, por ejemplo, en Estados Unidos están los Sioux, descendientes de esas tribus norteamericanas y encontramos también algunos descendientes de las culturas de Centroamérica, allí, en esa parte. Aquí en Colombia podemos ver también varios grupos indígenas. Por ejemplo, los descendientes de los paeses. ¿Cómo así? ¿Dónde se ubicaron los paeses? Pues aquí en el Cauca. Son o fueron muy, pero muy aguerridos. Un señor que se llamaba Sebastián de Beralcázar le tocó que pasar por ahí, venía del sur, venía por allá de Ecuador, de Quito, ¿sí? En ese tiempo se llamaba Quito, venía allá de Ecuador y le tocó que atravesar el Cauca. A esos indígenas le dieron bastante, pero bastante guerra, ¿oyeron? Resulta que hay muchos, pero muchos pueblos que tienen dialectos. Por ejemplo, el dialecto Yanacona, que se rescata de esa zona, y sobre todo el Kitskiwinasa, ¿sí? Importante también reconocerlo. Aquí en Jamundí, por ejemplo, tenemos resguardos. Niños, aquí en Jamundí hay resguardo. Eso lo vamos a dejar de tarea para que lo tengan en cuenta. Ahora dejamos unas tareitas para ustedes. Bueno, no tareas. Llamémoslo ejercicio, porque si le digo tareas me salen corriendo. ¿Oyeron? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de repaso, llamémosle así. Bueno, entonces, pues sí, seguimos hablando de que muchas, pero muchas de esas culturas están actualmente abandonadas. Encontramos, por ejemplo, por allá, en el primer, primer, primer departamento al norte, en la parte continental, llamado Guajira, capital, Río Hacha. Allá, allá hay unos indígenas. Vamos a ver si los niños saben cómo se llama. Cuento tres, vamos a ver. Uno, piénsenlo. Dos y tres. ¿Cómo se llama? ¡Eso! Los Guayú. Muy bien. Los Guayú hacen parte de esos indígenas que aún, aún, aún podemos encontrar por acá. Hay descendientes también de los Arawaks. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Podemos encontrar, lamentablemente, les digo, niños, la mayor parte de esos indígenas viven en condiciones de pobreza, relativo a cómo vivimos nosotros, ¿no? Pero es que es el estilo de vida de ellos. ¿Sí? Y, por ejemplo, encontramos indígenas en El Chocó, uno de los departamentos más olvidados. Y, además, indígenas también, como les había dicho, en el Amazonas. Y esos indígenas tienen familiares o familias muy, muy cercanas en el Perú y en el Brasil, allí en el Amazonas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es lo que podemos decir de los indígenas actuales o actualmente en Colombia. Están en una situación de olvido. Por eso, no los olvidemos. Recordemos lo importante, lo importante que son. Son tan importantes que en el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, nos dicen que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Artículo 7 de la Constitución. Oiga, ¿usted también sabe de Constitución Política? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. La Constitución tiene 13 títulos y 380 artículos. Pero el artículo más importante para mí, relativo al tema que estamos tocando, niños, es el artículo 7. Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia. Oiga, tenganlo presente para la actividad final. ¿Listos? Venga, ¿cómo así? O sea que ya vamos a dejarle una actividad a los niños para ver si están prestando atención. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a ver cuántos puntos serán los que usted le va a dejar a los niños para que hagan el ejercicio en la casa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tengo el primero. Bueno, ¿cuál es el primero? Ellos van a colocar en su cuaderno y recordar cómo se divide la historia en América. Ah, bueno. Primero, ¿cómo se divide la historia en América? Usted hablaba de épocas y todo. Sí, 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 pero no le diga. No le diga. No, pero ¿cómo hay que ch? No me chite. Eso está mal hecho. No, señor. Diga silencio. Bueno, pues, ch, silencio. No, ay, tolongo. A ver, respéteme. Bueno, pues, bueno, bueno. Silencio, Alberto. No le diga. Ellos tienen que hacerlo solitos. Bueno, lo primero es, recuérdeles. Bueno, ¿cómo se divide la historia en América? Bueno, listo. La historia en América. ¿Cuál es la segunda? Bueno, la segunda es, ¿cómo se llamaban las principales culturas del periodo clásico? Ah, ya. Usted me dijo que eran cuatro, ¿no? Sí, 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 sí. Cuatro. Cuatro. Bueno, esa es la segunda. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban las principales culturas del periodo clásico? ¿Sí? Bueno, van dos. Bueno, la tercera es, ¿cómo se llamaban las tres principales culturas del periodo posclásico? Bueno, entonces, las cuatro del periodo clásico y las tres del periodo posclásico. Ah, yo me acuerdo que las tres, ustedes decíais que los aztecas... ¡A ver, Alberto! ¡No les diga! ¡Ay, bueno! Está bien, no les puedo decir. Niños, concentrados, ¿no? Aztecas más... A ver, Alberto, no les diga. Bueno, está bien, no les puedo decir, pues. ¿Y la cuarta cuál es? Bueno, la cuarta es que van a tomar el croquis. Croquis... Escuchen bien, el croquis. ¿Saben qué es un croquis? No, pues explíquenle a ellos qué es un croquis. Bueno, resulta que es un mapa, ¿sí? Que usted toma y que está en blanco. Ah, bueno. Entonces, ¿un croquis de qué? Bueno, un croquis de América. Donde esté América del Norte, América Central y América del Sur. Y van a ubicar en ese croquis las tres culturas que hablamos ahora. Bueno, esas tres culturas del periodo posclásico van a pintar y a dibujar dónde se ubicaron. Venga, expliquémosle a los niños entonces. O sea, que yo cojo el croquis y, por ejemplo, una de ellas era los aztecas. Que no les diga... Pero es que es un ejemplo, Tolongo. Bueno, los aztecas, entonces, como se ubicaron en México, yo pinto esa partecita de México y coloco aztecas a un ladito, ¿cierto? Eso, eso, eso. Y hacen las otras dos también. Bueno, Tolongo, bueno, Tolongo. Entonces, vamos a dejarle la otra parte de la tarea a los niños. Entonces, ¿cuál será? Bueno, el siguiente punto es el número cinco, ¿cierto, niños? Eso, sí, sí, el número cinco. El punto número cinco es ubicar en el croquis del mapa de Colombia las principales culturas indígenas o grupos, grupos indígenas actuales en Colombia. ¿Dónde están ubicados los grupos indígenas actualmente en Colombia? Escuchen bien, actualmente en Colombia. Bueno, lo van a buscar en sus libros, lo van a buscar en Google, dónde se ubican y entonces en ese croquis vamos a colocar los principales grupos indígenas de Colombia en la actualidad. Ah, bueno, Tolongo, muy bien. ¿Y algo más? Ya está como muy largo ese ejercicio, como usted dice. Bueno, no, 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 no. El último es el más importante de todos, ¿sí? Y ustedes van a colocar ahí una gran reflexión. ¿Por qué son importantes los indígenas para la historia de Colombia? Ah, bueno. ¿Por qué son importantes los indígenas para la historia de Colombia? O en la historia de Colombia, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Por qué son importantes los indígenas en la historia de Colombia? Ah, yo les digo a los niños algo y hablábamos acerca de la Pachamama y el respeto por la tierra y todo eso. Sí, pero no les digan. Déjenos que ellos solitos investiguen y consulten. ¿Usted por qué es así? Bueno, está bien, Tolongo. No me regañe, pues. Bueno, lo quiero mucho. Yo también, yo también lo quiero mucho. Hay peluqueado. Sí, es que me hice la queratina, entonces estoy todo pinchado y toda la vaina. Bueno, está bien, Tolongo, ya, pero ya, déjese así, pues. Qué negro tan pinchado, vea eso, vea. Como se arregla y todo, bien, Tolonguito. Bueno, ¿quiere decirle algo más a los niños? No, pues la verdad, niños, lean bastante, consulten sobre su territorio, sobre su tierra, Jamundí. Recuerden que somos 19 corregimientos, son 11 de asentamiento afro, hay algunos de asentamiento indígena, sobre todo en la parte alta, los afros en la parte plana, ¿sí? Así que consulten sobre su tierra también. Recuerden que tenemos corregimientos como Villapaz, Quinamayó, Robles, Timba, Villa Colombia, el Paso de la Bolsa. Bueno, ahí se los dejo para que terminen los otros 19. Recuerden, niños, tienen que consultar sobre su territorio. Aquí también hay indígenas, en la parte alta de Jamundí, para que lo tengan en cuenta también. ¿Oyeron? Recuerden, valores en casa. Levántate, cepíllate, bañate, ¡tiende la cama! Y respeta a tu mamá y a tu papá. Sigue las normas de la casa, porque si eres un niño obediente, este mundo va a cambiar. Recuerden que todo empieza por casa. Respetemos al vecino, no le subamos volumen al equipo de sonido por la noche, porque tienen que dormir, ¿sí o no? Convivencia ciudadana. Bueno, son tantas cosas buenas que tenemos que hacer como ciudadanos que los invito a hacer eso. Pero sobre todo, a leer y a estudiar. Muy bien, niños, recuerden eso, lo que les está diciendo Tolongo, deben leer mucho, para que se aprendan todas las capitales del mundo y de Colombia, como se las sabe Tolongo. La última, Canadá. Pues la capital de Canadá es Ottawa. No sé, yo no lo corcho, Tolongo. Mejor dicho. Lo felicito yo. Bueno, siga leyendo, siga invitando a los niños a leer y sobre todo que amen al prójimo, que amen la tierra, nuestro planeta y que sigan siendo muy, pero muy felices. Niños felices es que necesitamos en estos momentos, en este momento de pandemia. Chao, niños. Escuela Manuela Beltrán, grado quinto. ¡Ay, venga, 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 espere! ¿Y usted sabe por qué se llama Manuela Beltrán? ¡Ay, Tolongo, usted siempre! Bueno, ¿y por qué se llama Manuela Beltrán? Pues dígale a los niños. Resulta que por allá, en Colombia, existió un momento que se llamó la independencia. Y resulta que la independencia realmente inició en el año de 1781. ¿Cómo así? ¿Qué pasó en 1781? Pues resulta que ahí se dio algo llamado la revuelta de los comuneros. ¿Y eso qué tiene que ver con Manuela Beltrán? Pues resulta que el rey de España en ese momento mandó un edicto. Venga, ¿qué es un edicto? Bueno, una carta, pues. Mandó una carta que decía que estaban subiendo los impuestos en un territorio allá del departamento de Santander, capital Bucaramanga, y por allá había un pueblo que se llamaba Socorro. Bueno, ¿y qué pasó en Socorro, en el Socorro? Pues resulta que en la plaza salió una señora llamada Manuela Beltrán, el nombre de la escuela de ustedes, y cogió ese edicto, esa carta y ¡pah! la rompió. Y desde allí se dio algo llamado la revuelta de los comuneros, que fue el primer suceso de varios sucesos que nos llevaron a la independencia. Pero la independencia hablamos luego. ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños!